1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María María, I wanna make you mine 2, 3, un pasito pa'lante María María is an angel in this life Speeds my love with her devotion We'll search for a sexual place to hide As she conquers all of our emotions Así es María, tan caliente como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 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 Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 Un, dos, tres, un pasito pa' atr. Aunque me vuela hola. Un, dos, tres, un pasito pa' atr. María, una, dos, tres, un pasito pa' atr. Un, dos, tres, un pasito pa' atr.